Música Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival con jugadores de jerarquía Ahora sabemos que va a ser un partido complicado Pero bueno, la verdad que necesitamos los puntos Creo que no arrancamos el torneo de la mejor manera Así que corregir errores que hemos cometido en estos dos partidos Y bueno, mejorar y sacar un resultado positivo que lo necesitamos